Y esta va para todas las tóxicas Huejo de sirena, sonrisa de miel Que sea bien portada y que se acueste a las diez La clásica princesa que nos rompe un jarrón Labios de cereza, corazón de melón Que sea muy bonita, que le guste el fútbol Buena pa' la cocina y de poca restricción Que aguante a mis amigos en cuestiones de alcohol Es casi un imposible, no existe, no No La chica perfecta No existe, no 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 La chica perfecta No existe, no La he buscado por todos lados He intentado hasta lo que no Pero sin hallar respuestas Ni una solución Y aunque no me quieran, chiquita Y claro que no existe Por más que la busco, no la encuentro Hay una clave, no hay que ver Y no se agüiste mi copa, Juan Gómez Amante seductora, delgadita y sensual Que no sea celosa y que le guste bailar Piel de terciopelo, de aroma sin igual Que le cante su cabello y su forma de amar Que no vea novelas, que sea fiel y de hogar Bien esponcadita por delante y detrás Que odie los domingos de reunión familiar Que sea casi perfecta y que le caiga mamá No 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 La chica perfecta No existe, no 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 La he buscado por todos lados He intentado hasta lo que no Pero sin hallar respuestas Ni una solución Sin hallar respuestas 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 Sin hallar respuestas